hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal les agradezco mucho que estén aquí nuevamente acompañándome este día no voy a hacer ninguna receta lo que les voy a enseñar es cómo conservar el cilantro por mucho más tiempo lo primero que hago es escoger todo el cilantro quitarle todas las hojas que están dañadas tiene hojas también que están podridas o amarillitas estas hojas son lo que le echan a perder lo demás del cilantro todo esto se le va retirando después lo pongo en un colador y también abajo le pongo otro recipiente para que detenga el agua le pongo dos vasos de agua y también lo vamos a lavar muy bien a quitarle toda la tierra que tiene también le pongo dos cucharadas de vinagre ya después que lo tengo bien lavado lo voy a dejar en el colador como unos 10 minutos a que se le caiga el exceso de agua ya después lo pongo en una servilleta que que absorba todo el agua que le ha quedado ah 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 pongo otra servilleta encima y con mucho cuidado hay que ponérselo así para que se le caiga el agua ah 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 yo ya luego voy poniendo como manojitos pequeños en las toallitas de papel así como lo estoy haciendo ah 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 Luego lo que hago es ponerlo en una bolsa de plástico y esto lo voy doblando así con la bolsa. Y luego lo guardo en un cajón de la hielera y ahí lo dejamos para ir sacando poco a poco. Bueno esto fue todo el vídeo espero les haya gustado, si les gustó denme manita arriba comparta mis vídeos, no se les olvide suscribirse a mi canal y si dios quiere nos vemos hasta la próxima y que dios los bendiga donde quiera que estén. Bye!